Para mejorar el dolor de espalda y la funcionalidad de la espalda es tan importante trabajar la extensión como la flexión. Durante la flexión cada vértebra ha de aportar su granito de arena al movimiento, ha de aportar sus grados de flexión. Esto lo puedes trabajar y entrenar con la ayuda de una pelota y la pared. Colocamos la pelota en la primera vértebra, en la última vértebra cervical y de ahí vamos a ir flexionándonos, curvándonos sintiendo que la pelota se va deslizando por la espalda en cada vértebra. Si en algún momento sintiésemos que se detiene el movimiento o bien que la pelota genera un salto, quiere decir que ese segmento vertebral no está trabajando ayudando en la flexión. Ahí te detendrías e intentarías sentir que el movimiento sale despacito de cada vértebra. En la subida vas a hacer justo lo contrario, deshaces esa flexión, vértebra por vértebra y ya lo tienes.